Hola, estoy aquí en nuevo jugando Caldo Mini Zombies 2 Y bueno, antes de empezar quisiera mostrarles algo Y es que si vieron en mi video de Caldo Mini Zombies 1 Donde estoy hablando de los servidores y todo eso que están caídos Y no es broma, en serio, están caídos O sea, por ejemplo voy a entrar aquí al Bobo Boss Ride Y bueno, aquí va a decir que se está conectando al servidor Pero como pueden ver, no me deja acceder a los niveles O sea, donde están los jefes, las miniaturas y eso, nada O sea, cuando entro aquí, por lo general es que se conecta rápido Y ya me deja seleccionar al jefe Pero no, o sea, miren, aquí dice esperando el servidor Y así se queda, en serio O sea, puedo meterme a cualquier hora Y en todas las veces que me vaya a meter me sigue diciendo lo mismo De veras Miren, vamos a esperar a que cargue esto Y miren el mensaje que me va a mostrar, miren O sea, dice que el servidor está como inhabilitado Y dice que lo intente más tarde Pero como les digo, lo ha intentado a diferentes horas Y me sigue diciendo lo mismo Así que la verdad es que me parece muy malo que hagan esto De veras, me parece O sea, me parece terrible No lleva la palabra en serio Me parece terrible que no solucionen estos problemas O sea, que no reparen los servidores Según esto, tienen que actualizar el juego Que no sé qué La verdad no entiendo eso O sea, simplemente es reparar servidores y ya O sea, habilitarlos Pero no Y bueno, según he leído los comentarios Me estuvieron diciendo que están trabajando en el nuevo juego de Call of Duty Que viene siendo como de unos mechas o algo así En modo multijugador La verdad no No estoy muy informado de ese juego O sea, no tengo ni idea de cómo sean y todo eso Solamente me dijeron que es como de unos mechas O robots gigantes Bueno, robots gigantes entre comillas, ¿no? Porque son de la saga mini Así que son pequeños, ¿no? Así que bueno Antes de que siga diciendo tanto bla 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 Mejor vámonos a la acción Que es lo que importa Ok No sé si No sé por qué Cuando aparece un zombie O sea, se ve como un rayo O algo así La verdad es que está genial Pero me deja en duda O sea, ¿por qué aparece ese rayo? Ja, ja ¿Será para que los vea? O sea, ¿para que me dé tiempo a reaccionar? Ah, ha de ser por eso Ah, pues está bien La verdad Está bastante bien No me voy a quejar Muy bien Oye, qué rápido llegué a la mitad del nivel ¿En serio? ¿Ya estoy en la mitad? Ja, ja, ja Es lo que me gusta Que hay barra de progreso O sea, te indica Si ya está cerca del final del nivel O sea, me encanta En serio, me encanta O sea, en el otro Te puedes estar fácil media hora Y todavía no llegas ni a la mitad O sea, bueno Estoy exagerando Pero es que así es como se siente De veras Es que se sienten eternos Los niveles en ese juego En el primero Y en este Como ya tiene barra de progreso Pues ya sé que Llegando al final Va a ser una oleada de zombies Y simplemente Me toca Eh, aguantar Así que todo está bien Todo tranquilo Todo tranquilo Muy bien Ya casi Ya casi Me asustó una luz Ja, ja Vaya Muy bien Ya terminamos Excelente Ah, bien Lesión completada Ya tengo un ticket Excelente Pensé que Ah Pensé que ya no iba a poder Obtener tickets Pero no Sí puedo Puedo continuar los días Y así puedo Obtener más tickets Pero Aún así Creo que Estaría mejor Entrar al modo BuzzRide Para conseguir Cristales Y esos cristales Canjearlos por tickets Eso Eso me vendría mejor La verdad Así que bueno Vamos al siguiente nivel Uff Oh No puede ser No puede ser A ver, a ver Ah no Este Este ya había entrado Varias veces La verdad A ver Vamos a ver Vamos O así Ok Aquí me dijeron Que apenas Iniciándome Me fuera por aquí Y tratar de subirme aquí Y sí O sea Aquí hay un lugar Para campear Y está bastante genial La verdad Oh Oh Hay que tener cuidado Al caerse ahí Miren O sea Miren ustedes Aquí podemos campear Este es el que me estuvieron Diciendo mucho En los comentarios Este es el sitio La verdad es que está genial ¿Qué quieren que les diga? Ok Este no le alcanzo a dar Muy bien Ahí vienen los demás Están ahí al fondo No le alcanzo a dar Venga Venga Los únicos que nos pueden acertar Desde esta distancia Son los Los vomitones Las enfermeras Son las únicas que nos pueden acertar El Un tiro Pero ya todos los zombies No nos pueden hacer nada Bueno Excepto los jefes Esos sí nos pueden hacer daño Pero Los zombies normales No nos hacen nada O sea Miren Nos están tratando de De venir por aquí Pero no pueden Se queda ahí Como que bugueado Y no avanza La verdad es que está Bastante bien Oh Ya me acabo de quedar Sin munición Ah pero no pasa nada Que tengo dinero de sobra Ja 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 Muy bien Muy bien ¿Listo? ¿Algún otro? Muy bien Miren hay kamikazes Y vomitones morados Enfermeras moradas Como quieran llamarlos Creo que son Fast splitters O algo así No me acuerdo Cómo se llaman Ok Ese sonido Estuvo bastante curioso Ah Ese sonido Son los Los resortes De los payasos Y está bastante Gracioso La verdad El sonido Es como les digo Bastante gracioso ¿Dónde está el último? Bueno Vamos por él Ah Una enfermera Muy bien Ya se murió Excelente Y terminamos Con el nivel Muy bien La misión Supuestamente Más bien es un nivel Y ya No es un tal Todo una misión Pero en fin Vamos a entrar Una vez más Para terminar esto Oh Otro SOS ¿En serio? Ok Yo pensé que Completando los cinco personajes Ya no iba a haber más SOS Pero sí Vaya Curioso Esto no me lo esperaba En serio Esto no me lo esperaba Ahora tengo que salvar A los personas Ah Miren Es una persona cualquiera No puede ser ¿En serio? Ahora tengo que salvar A las personas O este tiene algo en especial Ah Mejor no me hago ilusiones Y pienso que Es una persona normal Y ya Que no tiene nada de especial Muy bien Muy bien Ok Voy a tratar de Mover bien esto Porque A veces como que Si se siente feo La cámara Y El joystick O como quieran llamarlo Yo le digo palanca Pero en fin Ok No hay nadie No hay nadie Sigamos avanzando Excelente La minibon Está increíble Está muy bien Es que los hace pedazos Venga Vamos Aquí están Aquí están Mira Este si le iba a disparar Desde lejos O lo iba a vomitar Bueno los dos Muy bien Ya casi vamos a llegar Amigos Solamente aguanta Y avanza Por favor Avanza Se ve un poquito Más rápido Me hace gracia Como se queda Saludando Primero Y ya después Te ataca La verdad es que Está bastante gracioso Ok si sigue jefe Pues Entro ahí Y mato al jefe A ver si Si lo puedo eliminar Pero Si en dado caso Me elimina Pues ahí termina el video Así que no pasa nada Vamos a ver si Toca al jefe Venga No Pues no Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad Espero que reparen Los servidores Porque en serio Quisiera seguir ganando dinero O sea Tengo 3 millones 200 mil monedas O sea Quisiera tener todavía más Pero como no reparen esto Pues la verdad es que Me las voy a ver Difíciles de aquí en adelante Será mejor que No los gaste a lo tonto Y bueno Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ahí me dejan en la caja De comentarles Lo que opinan Sobre los servidores O sobre Cualquier cosa La verdad Y bueno Yo hasta aquí lo dejo Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Ya ahí repetí la Misma frase 3 veces En serio 3 veces Casi seguidas Casi seguidas